Sabes que yo te llevo entre mis brazos Y esta canción es un golpe al silencio Mira en qué sitio estamos hoy descalzos y ya sin plazos Trepa por mis manos a vivir en mi corazón Yo te sentencio a mi lugar De sueños le haces falta Y esta canción es un grito que te atrapa Hay una furia amarga que se explaya Si tú faltas Calma esta tormenta Llena en las mañanas Mis vacíos de tu amor Con tu voz En mi voz Hay una furia amarga que se explaya Si tú faltas Calma esta tormenta Llena en las mañanas Mis vacíos de tu amor Con tu voz En mi voz En mi voz En mi voz En mi voz Com tu voz En mi voz Me bottle Con tu voz En mi voz Nara en mi packs Calma esta tormenta Gracias por ver el video.